¡Suscríbete! Voy a intentar a buscarlas, a ver dónde narices las encontramos Vale, no quiero perder la pluma que me cuesta mucho encontrarlas Así que vamos a ir con el disparo Hola rata Esto creo que lo cogí todo así que no voy a poder coger más Por aquí, por aquí, hola Sube Bien, perfecto, aquí, aquí, aquí Creo que esto era por aquí, para la planta no Pero creo que tengo que subir por aquí A ver, aquí y aquí Vale, vamos, vamos, vamos Pan, 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 pan Quieto, ahí, aquí Vale, por aquí, por ahí no me da Por ahí Por aquí nada, nada Nada, nada, nada Aquí me han dicho que hay una salida Segreta, mirada Jeje Vale, moneda Vale Parece ser que esto no es lo que estábamos buscando Pero, estoy haciendo todo lo que me estáis diciendo Donde estaban las cosas y demás Pues allí que voy yo Vale Cuidado que casi me doy Por hacer el maldito salto este Quieto Ahí, quieto, quieto, mirada Quieto ahí Maldita sea Casi me da Casi me da Uopan, uopan, ya está Ven para acá Y salto, y salto A ver aquí Entonces ahora puedo ir aquí Y aquí, un salto Genial Y por aquí Vale, ahora, salto Quieto Quieto Y ahora aquí Y aquí Aquí Vale, y salto Y salto, y salto Y salto, y salto Y salto, y salto Y supuestamente Hay que salir Hay que salir volando por aquí Por este lado Por lo tanto, lo he hecho mal Ya que ha venido desde el principio Por eso principalmente nos dan las plumas Porque hay que volar para allá Hay que, hay que salir volando para allá Pero es que, fijaros, no tengo para volar No tengo espacio para hacer los vuelos A ver A ver Quieto ahí Y salto Quieto ahí, y salto Es que no tengo los espacios para poder volar Que es el problema No debería haber aquí Un quieto Y quieto por aquí Y salto Y salto Sube Sube Vale, a ver Calmado aquí Vamos a intentar el vuelo desde aquí Y... No podía porque estaba aquí este fantasma A ver, y... Vale, intentamos entonces desde aquí A ver, venga, vamos a intentar Y... Vuela! Vale 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 Que me caiga abajo Vale 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 Y... Vale He llegado a una puerta Tiene que ser esta No queda más remedio Entramos Vale Y hay que ver un fantasma por aquí por algún lado, ¿no? Porque están los bloques azules Vale 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 A ver, que no sé cómo hay que hacer esto entonces Habrá que salir volando hacia el otro lado, vale Venga Y... Vale 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 Vale, coge este ¿Dónde estás? Ahí está Bien Habrá que salir volando y coger del otro lado y traerse para acá, madre mía Vale 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 Vale, entonces hay que hacer todo lo que he pensado, madre mía Vámonos Venga ¡Ah! Casi Se me ha desaparecido el bloque, maldita sea Vale Y ahora ir Uf, pero es que esto cada vez me va a costar más hacerlo Vamos... ¡Vale, dale! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No es cierto! A ver Vale Vale, aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos! ¡Ahora sí le he dado! ¡Ja, ja! No sé cuánto ambas habrá que darle más, espérate Vente para acá Vale, bien Aquí me gusta más en este lado Vale Vuelo Y bajo Quiero aquí Voy a intentar coger este y a ver si consigo darle de primera ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale! ¡Ready! Bien ¡Costín, ya está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Increíble! ¡Le he postado! Vale, a ver ¡Uf! A ver, ¿dónde vamos? Vale, se abre otro más ¡Genial! A ver, guardado manual que me ha costado hacer esto, eh Entramos y a ver dónde nos lleva esto ¡No! ¡Que verdad! ¡Vale! ¡Pluma! ¡Ah! ¡Esto es como para conseguir cosas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues esto nos vale para conseguir disparo, pluma y Yoshi! ¡Muy interesante! ¡La verdad! Vale, a ver Me queda entonces hacer otra salida en esta de aquí Me has dicho que hay una salida que es la que va hacia el tubo Así que venga, vamos a intentarlo a ver si la consigo Porque la verdad no sé muy bien dónde está Vale, entramos Y venga, hay que conseguirla esta ¡Uf! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vedis! ¡Maldita sea! ¡Coge el disparo! ¡No! Olvídate de todo ¡Vale! ¡Mmm! ¡Vale! ¡Quieto! ¡Quieto! Olvídate de todo Entra y ya está ¡Dios! ¡He perdido todo aquí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Si esto recuerdo lo que era! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Y! ¡Senta para mí! ¡Uf! ¡Aquí! 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 ¡Vale! ¡Aquí! 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 muy bien y bien, y ahora de aquí de aquí, que había que traerse la P, pero si no recuerdo mal aquí había una estrella, que me permitía hacer esto, 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 ven para acá, ahí está, esto, ahí está, bien, entonces, ahí está, vale, lo pasa que la salida creo que era ahí, en este otro lado ahí, sí, aquí ya la he perdido, ¿por qué se ha parado, maldita sea? A ver, ¿por qué no dice se para? A ver, vale, 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 vea, vueltalo, ahí está, y ahora ahí, vamos por aquí, y ahora por aquí, 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 quieto, aquí, afuera, aquí, agua, vale, ahora aquí, y ahora aquí, a ver, ¿qué hay aquí? Ah, creí que iba a ser el disparo, en serio, vale, ¿qué pasa? Hola, vale, esta no es la salida, por aquí no estaba la salida, clarísimamente por aquí no es la salida, vale, esta es la que hice normal, ah, no, es la salida, hostia, no fastidia, entonces, ¿la que hice era la salida oculta o cómo va esto? No lo sé, ahora me quedo un poco pillado, vale, a ver, ¿dónde va el tubo este? Vale, a ver, eh, guardamos, entramos, en serio, entonces, esta sería la salida secreta, la otra sería la salida secreta, lo que hice, gusti, perdí, eh, hielo, no fastidie, cuidado que hielo, eh, cuidado que esto es hielo, ay, maldesea, ¿por qué? ¿por qué hacer esto? Vale, a ver, entramos por aquí, vale, vale, y vale, hostia, maldita sea, me he caído, iba a hacerlo y me ha caído, vale, venga, no pasa nada, a ver, eh, hice guardado manual antes de entrar, para ser grandes, por lo menos, y entramos, a ver, a ver, que no te vengo ahora, eh, quieto, vale, me lo vas a dar, a ver, a ver, que hay por aquí, ah, necesito disparo, para bajar por aquí, bien, esto me viene bien, ¿puedo cogerte? No, vale, sin disparo no podemos bajar aquí, así que por ahí no podemos ir, la única cosa que nos queda es entrar, quieto, por aquí, vale, venga, a ver, a ver, aquí, cuando va bajando, y no cuando va subiendo, es que lo he hecho al revés, yo voy y lo hago al revés todo, a ver, quieto aquí, 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 quieto y vale, bien, estoy en buen sitio, cómetela, anda, ya está, vale, y vale, genial, y este por aquí, por aquí, por aquí, Austin, está la lava arriba, no me fastidies, que estaba la lava, eh, voy haciendo los saltos sin darme cuenta que la lava estaba arriba, je, que barbaridad, vale, a ver, Austin, he perdido el Yoshi todo esta vez, no me fastidies, que ahora voy sin Yoshi, ay, ahora voy sin Yoshi, he perdido al Yoshi, vale, venga, vamos con calma, a ver, maldita sea, venga, podemos hacerlo, sé yo que podemos hacerlo, vale, este aquí, vale, es que hay que tener también cuidado con la lava de arriba, ahí está, genial, la lava, ah, uy, me caigo, vale, bien, entonces, puedo saltar aquí, que no me quemo, que no me quemo, puedo saltar aquí, puedo saltar aquí, y ahora puedo saltar aquí, aquí, y aquí, con calma, ahora aquí, y ahora aquí, vale, bien, vamos, me salió por ahí, vale, y vale, no, así me mato, vale, 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 no, es por aquí, es por aquí, es por aquí, uff, que barbaridad, vale, 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 y ahí está, eso es lo que teníamos que hacer, vale, 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 vale Bien, vamos, no fastidies, no fastidies, no fastidies, llegué, me he olvidado la manía, pero es que esto se estaba cayendo, no me fastidié. A ver, vaya. Ahí está, aquí no puedo entrar, aquí no puedo entrar, aquí va a haber algo, no sabía, no sabía, no sabía. ¡Vamos! Ahora. Pero ahí no puedo coger esto, no sé qué es, pero ahí no puedo coger. Vale. Ahora no puedo. Ahora se puede. ¡Hostia! ¡Ah! He tardado demasiado y se ha subido, no me fastidies. A ver. He tardado demasiado, iba a lanzarlo, a ver qué había ahí. Esto que viene por ahí. Esto que viene por ahí, 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 aquí, puedo entrar. No, no puedo entrar. Uff, vale. Quieto aquí. Por ahí no puedo entrar, así que tiene que ser por aquí. A ver, a la mitad sea. Quieto. Ahora, que no acertaba. No acertaba. Porque había algo raro. A ver. Vale, aquí. Aquí. Y aquí. Y ahora aquí. Vale. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Y ahora... ¡Uff! ¿Qué me da? Quieto. A ver. No sé qué tiro lo de arriba, voy a intentar cogerlo. Pero cuando esté la nube abajo, por si acaso. Vale. Ahí está. Pasó a alguna moneda. Y ahora aquí. Y ahora aquí. Y aquí. Y este aquí. Venga. Este aquí. Y este aquí. Y este aquí. Hay que matar a este. Ahí está. Voy a poder entrar, pero voy a matar a esta. Ahí estamos. Genial. Hay que matar a esta. Y esto que me da. Bien. A ver. Vale. Allí. No hay nada. ¡Uff! Quiero un disparo, una pluma o algo, pero no me la dan, maldita sea. Ahí está. Nada. Vale. Y vale. Y aquí. Ahora puedo entrar. Pan, 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 pan. Está guay esto, eh. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Y ahora, por aquí. Vale. Me subimos de la cuenta, eh. ¡Uff! Cuidado, que ahora hay que hacerlo bien, eh. Vale. A ver. Aquí si me cacho. No debería darme. Ah, puedo quedarme de pie. Vale. Me puedo quedar de pie todo. Vámonos. Y ahora aquí. Y ahora aquí. ¡Ya! El topo venía por mí. Vale. Genial. Aquí nada. Vale. Vale. Aquí nada. Y aquí nada. Vale. Entro por aquí. Aquí. Y esto. Primero esto. Pan, pan y pan. Vale. A ver. Este pueda. Y ahora está aquí. Para cargarme a este también. Vale. No hay nada. No, no hay nada. Entonces sube, 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 sube. Está guay. Me gusta esta. Vale. Aquí no me da. Vale. Cuidado. Agáchate. Bien. ¡Ay, medio! ¡Vamos! No me da. Cuidado que este salta. Cuidado que este salta. Vale. He podido entrar. Genial. Vamos a ver. Hosting, no fastidies. Vale. Vale. Y vale. Y ahora aquí. Aquí tiene que haber algo. A ver yo que aquí va a haber algo. Ahí está. Madre mía. Vale. Entramos. Qué barbaridad. Esto es una pasada, ¿eh? Este nivel es una pasada. Vale. Se ha caído. Por aquí no hay nada. Fijaros, ¿eh? Esto es una maraña aquí para pasar para allá. Vale. Sube, 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 sube. Y subimos. Y entonces aquí, y este aquí, y este aquí. ¡Buah! Solo tiene uno ese, ¿eh? Tengo que saltar y llegar donde sea. Vale. Tengo que saltar y aquí, uno, 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 y uno. Y ahora aquí. Necesito... ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo hago esto? Necesito una P. Una P para pasar por ahí. Sin P no podemos pasar. A ver. A ver dónde está la P. Buscamos P. La P, la P, la P, la P, la P, la P, la P. Uf. La P va a ser esta de aquí. De seguro que la P es esta, ¿eh? A ver. No me deja. Quedo aquí. Vale. Y quedo. Yo creo que la P era esa de ahí. Y ya no voy a poder cogerla para llegar allí. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante aquí es que pueden comentar esto. Vale. Sal, si te atreves. Sal, si te atreves por ahí. Vale. Aquí tampoco y aquí tampoco. Si llevara la pluma, sí podía coger todas estas. Pero es que sin pluma no podemos cogerla. Y otro aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Vamos, 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 vamos. Y otro aquí. Sube. Aquí nada. ¿Te caes? Sí. Te caes. Madre mía. Qué pasada, tío. Esto es una pasada. Ahí está. Aquí. Tampoco puedo cogerlo por el IP. Ahí está. ¿Dónde le hay que sentar las P? ¡Aquí! Es que no hay ninguna P para poder cogerlas. Voy aquí a tiendas sin poder hacer nada, ¿eh? Vale. Y encima yo creo que se me va a acabar el tiempo. Pero no llegamos a ningún lado. A ver, vale. Salto. Y aquí. Vale, puedo entrar. Ahí abajo se abría lo que sea, pero están las monedas y no me voy a tirar por si acaso. Esto es lo del principio, ¿no? A ver, vale. Y vale. Entonces ahora ahí. Y ahora aquí. Quieto. ¡Uah! Me mato. Ahí está. Vamos. Aquí nada. Y aquí nada. Y por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. A ver. Tiro a darle al lado de abajo por si sale algo para subir arriba. A ver. Míralo. ¡Ah, no! Es una estrella. ¡Vámonos! Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Hola! Vale, 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 vale. Cuidado. Que bien el barrio ese. ¡Uf! ¿Queréis que habrá aquí algo? No lo sé. A ver. Uno y dos. Entonces ahora tenemos que ir así. Quedo aquí. Vale, venga, una. Y dos. Lanza dos. Y ahora ya sí. ¡No puedo! ¿Cómo entro ahí abajo? ¿Se me puede matar? Ahora. Ahí está. ¡Cuidado! ¡Que me da! ¡Uf! Madre mía. A ver si me da ahí. Para aquí nada. Esto aquí. Aquí nada. Y aquí nada. Venga, ven para acá si te atreves, hombre. Pasa por ahí si te atreves. Vale, por aquí. Nada. Por aquí. ¡Uf! Me da. No quiero. Vale, bien. Bien. Y bien. Y ya está. A ver dónde le dices está el final de este nivel. ¿Me ha dicho de este? Hostia. Pasa a toda leche. Fijaros cómo cae. A ver, sal. No, que me da, que me da, que me da, que me da. ¡Me lo! ¡Uf! Que me daba. Vale, quieto aquí. A ver. Salto, salto, salto. Vale. Uf. Ya no sé ni por dónde voy, eh. A ver, machacamos. Aquí está. Aquí está. ¡Buah! Quiero darle a ese por si hay algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y... Y... Y quieto. Y ahí. Al paso. Que me la van a liar. Es que estoy viendo que me la van a liar. Vale, pluma. Bien. Vale. A ver, aquí. Con calma. Vale, 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 vale. Quieto aquí. Quieto aquí. Quieto aquí. Quieto aquí. Quieto aquí. Vale. Ya está. Bien. A ver, esto se va a caer. Y este hay que matarlo. Lo matamos ya. Papapapapapam. Vale. Vale, vale. Calma. Vale. Bien. ¿Qué? Polinesios. Dios. Una pasada. La vida. A la vida le van a dar, eh. Papapapapapapa que se le van a dar a la vida. Agos. Aquí. Aquí. ¡Uf! Casi me tiro. Y aquí. A la vida que le den. Vamos. No me iba a coger en esa vida. Ni de coña. Me iba a matar por coger la vida esa. Vale, a ver, otra más por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Vale, vale, hasta aquí ya Vamos, que lo hemos hecho Es complicado este nivel, ¿eh? Ya puede ser interesante donde vaya el nivel este Porque madre mía, que complicado Solo cojo una moneda encima Pero es que no había manera, no había manera Vale, a ver, venga, vamos a ver ¿Dónde nos lleva esto? Uh, uh, guay, guay No sé dónde es esto, creo que es aquí A ver Ah, había hecho que la iba a liar Había hecho que la liaba Ni una, ¿eh? No había de conseguir ni una vida Míralo, ni una ¡Qué bueno! Ni una, mira, no he dado No he conseguido ni una, maldita sea Bueno, venga, no pasa nada Porque el del este me cuesta más hacerlo Vale, a ver, entramos en este tubo y a ver dónde va Anda, no fastidies Esto era como un camino Para ahorrarse todo lo de arriba Era un camino para ahorrarse todo lo de arriba Pero bueno, venga, ya está hecho Ya está hecho Lo hemos hecho todo Así es que el siguiente episodio continuaremos Iremos en este que tiene salida secreta también No sabemos dónde estará esa salida Pero la intentaremos hacer Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya se me dejadme like, comentarios, lo que queráis Suscribirme al canal si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!